Uy, pero esto se los voy a enseñar a detalle más al rato, todavía no, todavía no Estas sí son tomas de aire, chequen, chequen el tamayote Ay, 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 me piqué el pie Ay, mi pie ¿Qué tal mi gente? Sean bienvenidos a un video más El día de hoy tenemos otro coche de videos Podría ser que, podría decirse que son coches abandonados Pero vamos a ir a un depósito de autos A un yonke, a un deshuesadero No sé cómo lo conozcan en su país o donde viven Donde yo vivo se les dice yonke Ahorita vamos rumbo al lugar donde están los coches Este lugar lo vi en un video de un youtuber Que fue del mismo del que vi el estacionamiento Que ya también les enseñé Así que si se lo quieren pasar a ver, pues se los voy a dejar Nada más que esté en inglés y pues yo se los traigo en español Lo que no sé es si nos van a dejar grabar Así que voy a preguntar Nomás que a ver si sí nos dejan grabar Es que es lo que tengo miedo Estoy viendo aquí unas joyitas De aquí de lejos No los voy a espoblar mucho hasta que ya estemos ahí Que nos den permiso de grabar No sé ¿Te mueres? No, sí No, sí No me dieron permiso de grabar La neta se portaron chido O sea, les pregunté Les dije que los había visto en un video de un vato de Estados Unidos A mi hijo, sí, sí, simón Date bro, date, date Así que miren Les voy a dar una probadita De lo que siento que es lo mejor que hay en todo el lugar Así que miren Chequen esto Uy, pero este se los voy a enseñar a detalle más al rato Todavía no, todavía no Vamos a darle un vistazo a todo lo demás que hay También nos vamos a ir para allá Nomás vamos a tratar de no meternos mucho Porque no sé hasta qué punto tenga permiso de grabar Así que bueno, vamos a darle Aquí además de ser un John Que también lo reparan Si pueden ver Allá están fabricando unos Y reparando Coches de carrera Y que supongo que son de drift Y también tienen otros Que pues son para piezas Acá tienen un par de motores Déjenme ver que veo por ahí La neta no alcanzo a distinguir Ustedes me dicen si distinguen algo En especial De este lado tenemos este 944 A mí siempre me ha gustado un buen Y en México he visto que venden varios por ahí Y no están muy caros Y siento que se podría hacer un proyectazo Este pues está Pues está cuidadillo Dos, tres Dos, tres conservadillo Se ve originalón Pero Pues no sé De este lado tenemos este MR2 Este sí se ve que anduvo compitiendo Trae su jaula antivuelco Un solo asiento de cubeta Aquí trae dos extintores O extinguidores No sé cómo le digan El sistema de encendido Profesionalote Su short shift Allá trae el A ver, vamos a ese lado Para verlo a detalle Mira padrino Este sí, miren De carrerotas O sea, está pelón Bueno, ahí le falta quitar los paneles Y nada más creo Pero está pelón Y nada más trae lo esencial para correr Ay no Este, este La neta Que este en México Si lo encuentro Si me llevo a encontrar uno así en México Lo agarro Un E36 No sé qué año O sea, este no estoy muy seguro Pero vean qué chulada A mí se me hace Una belleza El E36 A muchos les gusta más el E46 Pero a mí me gusta más el E36 Estas son máquinas de drift Chéquense los espejos Fibra de carbono Igual que el otro Peloncito Nomás dejan lo esencial Le dejan ahí adentro A ver, déjenme ver si les puedo tapar Para que vean para adentro Ay, qué chulada Como les digo Pues aquí son Estos son todos de competición Y aquí tienen Que están fabricando unos Miren, ahí tenemos un BRZ Y no sé qué están haciendo Ay, se me hace que es otro BRZ Y ahí hay otro más Ah no, ese es un 370Z Vamos a ver qué más hay por aquí Miren nomás qué chuladas Ojalá, ojalá Miren, este sí Creo que va a estar imposible Encontrarlo en México Creo que he visto por ahí alguno Que traen de Estados Unidos Pero este sí está más fácil Igual y cuando esté en México A mí me encantaría Cuando esté en México Poder agarrar uno de estos Pero ya veremos Dijo el ciego Un montacargón A ver, qué hay para acá No sé si me puedo meter para acá Vamos a meternos Ya si nos dicen algo Pues nos vamos Uy, padrino Uy, padrino Tres juegos y medio de estas chuladas ¿En cuántos las andaran vendiendo? No sé Miren nada más esto Un NSX Creo que nada más me había tocado ver uno Aquí en Japón Este pues está para Sumado que lo están para repararlo Este no me gusta mucho El de estos faros Me gusta más El de los pop-up El de los que se levantan Y se cierran No soy muy fan de este La verdad No sé ustedes cuál prefieren Pero yo prefiero El que levanta Y baja los faros ¿Ustedes qué dicen? De este lado Tenemos Lo que parece ser Un R32 Chéquense esos rines Chéquense este escape Estos son señores escapes Miren Cabe en mi puño Ah, no, no más es cubierta Bueno, en el chiquito Cabe en mi mano abierta Este se me hace que ya lo terminaron O le han de estar haciendo algo muy leve Porque se ve bastante bonito Bastante bien Oigan Y si me rateo este Está chidillo Está chidillo Sí, jala palmiro Miren Estos 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 GT86 Son los que venden Ya preparados Como para pista Si no me equivoco Ah, no Pues sí me equivoqué No, no son Olvídenlo Miren De este lado tenemos Otro NSX Y este se ve en mucho mejor estado Se me hace que este también Ya lo terminaron La pintura Se ve muy nueva Sí, se me hace que lo pintaron Hace poco Uy, padrino Chequen el tablero Es pura fibra Sus BBS Los puros rines ¿Cuánto andará en esos el juego? Unos dos mil dólares No sé Pero no me alcanza De este lado Se están preparando unas joyitas Como ese 370 de ahí Que me les enseño Que hubo ley Este no les voy a mentir No sé qué sea Pero está chulito De este lado Tenemos otro BM Uy, no Cállate Es que está enterito también Miren Los asientos no están rotos Nada Ahí están preparando unos Los pelan todos Para hacerles la jaula La jaula antivuelco Porque pues Para poder correr Tienen que traer Todas esas cosas También tenemos este de aquí Ay, qué chulada ¿Cuánto creen que se gasten En hacer uno? Viene el momento esperado Vamos a echarle un ojito Más a detalle A este Supra Nada más trae un faro Y de este lado De este lado Trae la entrada del aire No sé si traiga motor No se alcanza a ver Pero miren nada más Qué chulada Trae sus brembotes Discos ventilados No, no se ve nada Para adentro No sé visitar el metro No Y por dentro A ver Vamos a ver Qué se alcanza a ver Este también Trae aquí Fibra de carbono Todo el tablero Obviamente para reducir peso Este como pueden ver Sí está todo 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 pelón O sea No hay nada más Que el asiento El volante Y hay un buen de botones Que no sé qué hagan Alguien A ver Si alguien sabe En qué estuvo compitiendo Este carro Miren Ahí les dejo Una vista general Si alguien sabe En qué estuvo compitiendo Este carro Ahí me lo dicen No creo que sea de drift O será de drift La dudo La dudo Que sea de drift Pero bueno Si alguien sabe Ahí me dice Y pues de este lado Más de lo mismo Pobrecito Pobrecito Qué le pasó Cuchao Cómo dejaron Este jondita Pobrecito A ver Este Se ve que está matuleadillo Dos, tres Fíjense que La neta A mí me encantan Los Civics De este De este De este modelo De estos años Mucha gente les tira Por cómo suenan Pero pues a mí Por cómo se ven O sea este no Verdad Porque este Pues ya está todo Está un poquito chocado Detalles de año Detalles de año No para princesos Detalles de cualquier coche usado Pero a mí La neta En lo personal Me encanta este modelo ¿Qué es eso? Ay no Es un NSX Es el de los faros Que les dije que me gusta El pop-up Pero se quedó sin cabecita ¿Qué le pasó? Oigan no Neta ¿Qué le pasó? ¿Qué le habrá pasado al conductor? Mejor dicho Ah Lo cortaron Seguramente Agarraron el techo Para ponérselo a otro carro Por acá tenemos Más VMs Todo esto de aquí VM VM Y allá hay otro VM Y allá hay otro Y allá hay otro Acá tenemos otro E46 Que no se ve chocado A ver No es cierto Creo que sí se ve chocado Ah no Se me hace que no más Ah no Sí me lo chocaron también Escuchao Este se me hace que lo traían de drift No soy experto Pero se me hace que este sí andaba en drift Ok banda A ver A ver cómo se ve la calidad ahorita Tuve que cambiarle Porque la cámara dejó de servir No sé qué pasó Y no sé Creo que nada más alcancé hasta grabar A grabar hasta aquí O sea ya íbamos de camino de estación Ya íbamos de regreso Y me di cuenta Que no se había grabado Como la última media hora Así que tuvimos que regresar Y aquí andamos otra vez Si no me equivoco Con la cámara nos quedamos Con este de aquí Que les estaba diciendo Que se ve que lo traían de drift ¿Por qué digo que lo traían de drift? Porque pueden ver Que trae aquí los hinchos O sea estos los usan Porque normalmente Pues en el drift Andas chocando Entonces se te cae cada rato Las fascias Y así más rápido Los pones y los quitas Y si se te cae No hay problema Ya no se rompe nada Nada más tienes que volver A poner nuevos hinchos Y ya quedó Vamos a ver De este lado Tenemos estos Que la neta No supe que son Si alguien sabe Me lo dice por favor Porque yo ni idea Allá tenemos un civicsito Correlón Que se ve que lo traían También de competencia Y por allá Miren aquí en Japón Se llama Bits Al Yaris Mi hermana tiene ese carro Como corre la neta Está chiquitillo Pero trae motor Medio grandecito Para lo que pesa Y corre chido Corre chido De ese lado Tenemos un 325 Déjenme se los enseño Ese también No sé qué le pasaría Porque se ve enterito Se me hace que Fue que nada más No pasó la verificación Y por eso lo dejaron aquí Pero vean Qué chulada De este lado Tenemos este BRZ O bueno Este GT836 Como le quieran decir Que se me hace que era De una mujer Que estaba compitiendo Lo digo por el nombre Y porque pues trae Unas calcomanías Que normalmente Les ponen aquí Las que compiten Pero chequen Trae un buen body kit Este también Está chocadito De enfrente Pero no sé si Pero no lo veo Tan chocado Como que para que Por eso lo hayan Dejado de usar No sé qué pasaría Así que ahorita Vámonos rápidamente Para allá Estamos cruzando La calle No viene nadie Checamos los dos lados Porque no voy a hacer Que venga un loco Y aquí nomás De este lado Tenemos este Miata A mí me gustan Nomás los Miata Pero a ver Es que vine Estuve aquí Hace como 10 minutos Ya no me acuerdo Ah sí miren Es el Pop-Up Headlights O sea el de los que se levantan ¿Cómo se dicen en español Estos faritos? Pero bueno Que se levanta Y se baja De ese lado Tenemos un MR2 Spider Que también se ve Que anduvo compitiendo Aquí trae sus números Trae su jaulita Antihuelco Está fresco el pana Está fresco el pana Esta es el nombre De aquí Del taller Asano Asano Racing No me acuerdo Que La R La S No me acuerdo Que era Y bueno De este lado Tenemos este Que se ve bien Nuevecito Que ese se me parece Que sí se usa Nomás lo han de tener Aquí guardado Y vean Pues este trabajo Es de calidad La jaula Antihuelco Está integrada Pero como se debe O sea no quitaron Ninguna pieza Por dentro de cuenta Que está originalito Nomás le cambiaron Los asientos Si se ve Si se ve Nomás le cambiaron Los asientos Y la jaula De la jaula Antihuelco Casi ni se nota Por acá Tenemos este Levin Que se me es Una chulada También Si no me equivoco Si no me equivoco Mi tío tenía este carro O sea mi tío japonés Creo que tenía este carro Creo eh Pero creo que le estoy Echando mentiras Creo que era otro Lo iba a preguntar A mi papá Pero creo que tenía este Y bueno De este lado Fíjense que Todavía no descifro Qué es Si es un S14 Y un S15 O qué son Porque No sé Sin la fascia No los identifico Ustedes que si les saben Díganme que son Este azulito Y ese morado de allá Que se ve que también Anduvieron compitiendo duro Le anduvieron dando Cofrecito de fibra de carbono Adentro también Ah no Este no trae jaula Ni nada Este no trae jaula Nomás trae Cambiado el volante Y ya Ah y se ve que trae turbo Miren ahí traen Los medidores del bus Si no me equivoco No he alcanzado a ver bien Pero como lo ven Este de aquí Y este de acá Nomás que no sé bien Qué son Ustedes díganme Ya saben que yo No les sé mucho Acá tenemos un Civic Sun Que se ve bien enterito Ay este no lo había visto ¿Por qué estás aquí bebé? ¿Qué te pasó? A ver Carnal Este está nuevo Este está nuevecito ¿Lo chocarían o qué? Ah se me hace que sí He chocado a este lado Me falta la fascia Y el faro Pero sí me lo llevaba Sí lo rescataba Bueno les quería enseñar Aquí Aquí en mi mano ¿Ya vieron qué es? ¿Ya vieron qué es? Chéquense Un NSX Pero Pues no es cualquier NSX ¿Se acuerdan que les dije Cuál era mi favorito? El que me gustaba más Chéquense Guáchenla Guáchenla Ahorita estoy grabando Con el cel Pero miren Este sí es el de los faros Que abren y cierran Que levantan y bajan Los pop-up headlights Qué chulada Estas sí son tomas de aire Chéquen Chéquen el tamayonte O sea tu compa El analizón De ahora en adelante Dile el NSX Esas sí son tomas de aire No como las que tengo en casa Este se ve que también Anduvo compitiendo Le hay durillo 2-3 Y pues ya acabó aquí Junto a todos los demás Acá tenemos otro MR2 De este lado tenemos Un trueno pa Es el trueno pa ¿Están listos para ver Lo que hay aquí a la izquierda? Chéquen este C3 Aquí andamos con el cel Al llavazo compa Chéquen este Chéquen este C3 Rinesazos Está cuidadísimo O sea está original A más no poder Está completito Tiene todas las piezas O sea ya lo chequé De llanta a techo Y está enterito Padrino Déjenme Ay 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 me piqué el pie Ay Mi pie Miren Está enterito O sea nada más que está bien sucio De hecho Si le pasas el dedo Ni se quita la mugre Ya está bien Bien penetrada Pero está enterito O sea tiene Todas las piezas Y esos rines Que le pusieron La neta le quedan de 10 El Fitment Está perfecto Miren Al ras Es que aquí en Japón Si le saben Déjenme les enseño El interior En México Se están popularizando Mucho Esos volantes Para ponérselos A la C10 Y me agrada Nomás que como Que siento que allá Se los ponen muy chiquitos Y eso no me gusta Yo prefiero un volante acá Macizo pues Más grandecito Cuando están chiquitos Se siente raro Agarrar el volantito ¿Me entienden? Y bueno Lo que les decía Chequen Está enterito Tiene Todo 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 O sea aquí de los lados Tiene los plastiquitos De las ventilas Tiene aquí Los cuartitos Tiene los cuartitos De adelante Está completísimo Este O sea este En México Pégale un lavadón Y si te lo venden Como seminuevo Para coleccionistas Para conocedores Nomás De este lado Es que no me lo esperaba Encontrar aquí Y creo que son los únicos Dos americanos que vi Este Este Corvette Y este Mustang Nomás que este Se ve que ya tiene Un buen de tiempo aquí Y que anduvo compitiendo En Estados Unidos Porque trae unas calcomanías De compañía De Estados Unidos Entonces me hace Que este se lo trajeron Desde allá O anduvo compitiendo Por aquí desde allá Quién sabe Pero este es Americanote Intenté ver hacia adentro Pero como ven Pues ya está lleno de ramas Entonces no se ve nada Y pues no va a decir Que por ahí me sale una bóvira Y me come Así que mejor no No quieren que me coma ¿Verdad? Alguien me explica ¿Qué es esto? Soy yo O es un E46 Y le cambiaron el frente O es una A ver ¿Qué es? No sé Pero está bien feo Por eso estás aquí carnal Por feo No te creas No te creas No te creas Bueno Bueno yo me despido De ti mi amor Adiós 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 Vamos a darle payaso Estamos caminando aquí Entre todas estas bellezas Un camarada En México Tiene No sé Creo que sí es este Este Mercedes Y yo siempre le he dicho Que lo achaparre Porque se me hace una chulada Pero Si es como es de su papá Pues no lo deja Emiliano Róbatelo Y lo achaparramos Le cortamos los resortes Y ya quedó Ya tienes Estanza Vean eso ¿Saben cuánto cuesta este? ¿Tienen alguna idea De cuánto cuesta? Se lo voy a poner en pantalla Por si no saben Porque yo tampoco Pero Pero lo voy a chacar Porque según yo Está carísimo Según yo Ay 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 Y bueno Se me hace que yo ya me retiro Anda Porque ya llevo mucho tiempo aquí Chale Que se me perdieron Los videos De hecho Ya hasta me había despedido Y había grabado que Donde le pide decir Gracias al señor de allá Y toda la cosa Pero Pues bueno Las cosas pasan ¿No? Así es esto Así que ya Ahora sí ya Vámonos No Espero que Es que no sé cuánto El video se perdió Recuerden seguirme En mi Instagram Y también recuerden Que tenemos página De Facebook Por si quieren ir a dejar Su like Y compartir por ahí Un videíto O comentar algo Es bienvenido Bueno La canción que les dejo Para el día de hoy Es 99s Del jazz Del jazz La neta No sé bien Cómo se pronuncia El nombre Pero Está chido Yo los veo La semana que viene O no sé cuándo Se me hace que igual Y ya les voy a subir Vídeo más seguido Pero no sé Ya veremos Ahí nos vemos Chao 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 Chao